El presidente de la Alianza Petrolera, Carlos Ferreira, habló de las nuevas contrataciones de la Máquina Amarilla para la primera temporada 2018 del fútbol profesional colombiano. Hasta ahora tenemos realmente oficializadas la contratación de Jerez, que ya es un hecho, estamos esperando una comunicación del Cali, pero él retorna, la de un central, Carlos Pérez, que viene del Fortaleza, la de Cristian Palomeja y la de Víctor Cordoba. Ferreira se refirió también a una contratación que estaría aproximada a concretarse. Quiero decirles hoy, no le puedo dar los nombres, que el día de ayer quedaron tres contrataciones más cerradas. No los puedo decir porque no me han llegado unos documentos del exterior y hasta que eso no se puede dañar. En el día de hoy cerramos un extremo derecho y nos quedaría faltando un solo refuerzo, que es un centro delantero. Con grandes expectativas, la Máquina Amarilla recibirá el 2018, año en el que esperan llevar a la hinchada lo mejor de su fútbol. Gracias. Gracias.